¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conteste caballero, ¿qué hiciste ayer de seis a nueve y cuarto? Cuéntemelo, no tenga tanto miedo, porque total es para publicarlo. ¿Qué hiciste ayer cuando iba por la calle? ¿Qué hiciste ayer muy junto a una morena? Yo me fijé que la llamaba Flora y sé que su señora se llama Elena. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Oígame, no me oculte nada, nada, dígame y saldrás de la portada. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer cuando iba con dos socias? ¿Qué hiciste ayer para evitar escabas? ¿Qué iba a jugar? Al ajedrez me dijo, pero yo se te fijo, que fue a las damas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Dígame, no me oculte nada, nada, dígame y saldrás de la portada. Mire usted, que le voy a interviar, la verdad, aunque alguno no resista, para un periodista será primordial. Dígame, no me oculte nada, dígame y saldrás de la portada. Dígame, no me oculte nada, dígame y saldrás de la portada. Dígame, no me oculte nada, dígame y saldrás de la portada. Dígame, no tenía yo la portada. Llega tarde a la oficina y la sube en el suelo. Y en cambio a mí me despiden. ¿A que no sabéis de dónde vengo? Cualquiera la divina. Del hípico, de ver a mi marido entrenarse para las pruebas de mañana. ¿Pero tú estás casada? Ahora te enteras. ¿Ahora nos enteramos todos? Pues estoy casada con Florian del Campo. ¡El cabrón del Campo! Vamos, chica, pero si en la última entrevista que le publicamos decía que era soltero y además enemigo aférrimo del matrimonio. Bueno, él no será mi marido, pero yo sí que soy su mujer. Pues chica, aún lo entiendo menos. Pues ya verás cuando le digas que don Justos, tío, tú y yo. ¿El director? Ay, si yo os contase. Pues cuenta, hija, cuenta. Que eso cuenta, que nos tienes la mar de intrigadas. Yo me crié en el mejor colegio de Madrid gracias a un dinero que mandaba desde el extranjero un hermano de mi madre. Su madre, mi esposa. Una santa. Allí todas mis compañeras me querían con locura, pero había una, Araceli Bermejo, que era mi eterna rival en todo. Vamos, que ninguna quería ser menos que la otra, ya. En esto sacaron a Araceli del colegio, cuando trasladaron a su padre al consulado de Los Ángeles en California. Y desde allí empezó a cartearse conmigo. ¡Ay, qué cartas me escribía! En ellas me contaba lo bien que le iba y lo hacía con tanto detalle que cualquiera hubiera adivinado su intención. Despertar tu envidia. Y humillarme. Y eligió para ello el peor momento. Un momento fatal, cuando mi cuñado dejó de dar señales de vida y Maris Rosa tuvo que salirse del colegio. Pero eso no se lo dije a mi amiga, no. En lugar de escribirle que estaba aquí ganándome la vida, me inventé que Don Justo era mi tío del extranjero, que había regresado a España y que vivíamos todos juntos y que yo le ayudaba en alguno de sus negocios. Así, cuando ella me hablaba en sus cartas de los millones de su padre, le contestaba yo con otra hablándole de los millones de mi tío. Bueno, pero ¿y lo de tu matrimonio? Pues nada, que un día Araceli me escribió que se había casado y que su marido era el mejor jugador de béisbol. Y esta le contestó que ella también se había casado y que su marido era Florian del Campo, el mejor genete de la hípica española. A mí a tener un marido popular no me iba a ganar ella. ¿Y si por casualidad lee una de esas revistas en las que se publica que Florian del Campo es soltero? Oh, naturalmente que las lee, pero si se las mandamos nosotros, ¿verdad padre? Oh, naturalmente, aquí no se engaña nadie. Para eso le había explicado yo a mi amiga que como la familia de Florian se oponía a nuestra boda nos habíamos casado en secreto. Y que si mi marido dice todas esas cosas a la prensa es para que no se descubra. ¿No está mal pensada? No, así claro, matrimonio más secreto no cabe. Calcula, no está enterado, ni el propio marido. Ahí en el bolso tengo la carta que le voy a mandar hoy mismo. Venid. Amiga Araceli, por tu última carta me entero que te has divorciado. No sabes cuánto lo siento y comprendo que quieras marcharte de California para olvidarlo todo. Yo jamás me separaría de mi maridín de mi alma que es el hombre más bueno del mundo. Así, así, que rabie. Ayer aprovechando que papá y el tío tenían una comida con un ministro. Y como veréis, estamos muy bien relacionados. Me llevó mi marido a pasar el día en nuestra casa del monasterio del Escorial. Qué fina es mi niña, qué fina. Pero no le habías dicho que tienes una casa en el campo. Naturalmente, en cuanto la otra le comunicó que su marido le había comprado un piso en Florida. La verdad es que no se privan ustedes de nada. Menuda vida nos damos, total, pa' lo que cuesta un sello. Florian es el mejor marido del mundo. Hay un caballero esperando en el despacho. Y ha dicho que si no puede ver al director, pues que hablaría con su secretaria. ¿Le conoce usted? Naturalmente, es Florian del Campo. Qué dice usted que es Florian? Qué afloflo, qué es Florian del Campo. Florian del Campo. Y tu marido. Eso es que viene a conocerte. Si no podía, pa' allá. Pero bueno, usted es un brujo. Y viene a casarse contigo. Padre. Qué le digo. Que enseguida la tiene. Vamos, hija. No hagas esperar a tu marido. Yo no entro ahí. ¿Cómo que no entras ahí? Entras ahí porque te lo mando yo. ¿Qué es tu signo? Buenos días. Encantado, yo soy... Es una simulencia, aquí le conocemos todos. ¿Ah, sí? Aquí, como si fuera usted de la familia. Muchas gracias. El asunto que me trae es un poco desagradable para tratarlo con una señorita, pero... Pero, en fin, si no hay otro remedio... ¿Ha leído usted la entrevista que me ha publicado? Sí, así por encima. Pues bien, vengo... Vengo a exigir que hagan una rectificación inmediatamente. Hay que desmentir cuanto antes esa historia de que yo soy enemigo del matrimonio. Pero, ¿si lo dicen todos los periódicos? Mire, joven... Usted me ha caído simpática y... Te voy a darle toda clase de explicación. ¿Aló? No, no, ese es mi apellido deportivo. Mi verdadero nombre es Florian Benguechea. Benguechea, los de los astilleros vascos. Los mismos. Mis padres viven en San Sebastián y... ...durante muchos años han estado empeñados en casarme con una berrigorri. Berrigorri, los de los altos hornos. Los mismos. La hija es una retrasadilla mental que ya se me atragantó a mí cuando solo éramos unos críos... ...y bajábamos a la concha a darnos un baño. Claro. Siga, siga. Pues en nada, que se me ocurrió que la mejor manera de evitar el matrimonio... ...era publicar en todos los periódicos que no me casaría nunca. Y parece ser que la cosa dio resultado porque la berrigorri se casó la semana pasada. Pues entonces ya lo tiene usted por qué preocuparse. Pues sí. Porque las cosas han cambiado desde ayer. No me diga. Ahora quiero casarme. Y quiero hacerlo con una mujer que acaba de cruzarse en mi vida. ¿En su vida? ¿Y eso ha ocurrido así de pronto? Pues sí. Así, de pronto. Ha bastado una simple mirada. Es posible. Una mirada de mujer enamorada Lo dice todo sin querer no decir nada. Promesas cálidas de amor suelen arder en el pulgón y la mirada de mujer. No se fíen mucho, pase lo que pase. Hay quizás miradas de diversas clases. Las hay que son francas, las hay de reocas y las hay que pueden darle mal de hoy. La mujer que con una mirada no consigue decir lo que siente Es que tiene muy poco de vista o corta de vista que doble de repente Cuando quiero lograr un capricho a mi novio le miro yo así Y si en torno a los ojos un robo se queda ya luego lo pido por mí Anda ya, déjame, déjame que te mire Anda ya, déjame que al sentirme afuera Ay, me suspire, ay, calavera Ay, no me mire ¿Qué más quisiera? Es que yo de esos cois, de esos labios tan rojos Anda ya, déjame que te clave mis ojos Cuando quiero lograr un capricho a mi novio le miro yo así Ay, y si en torno a los ojos un robo se queda ya luego lo pido por mí Anda ya, déjame, déjame que te mire Anda ya, déjame que al sentirme afuera Ay, me suspire Ay, me suspire Ay, mala pena Ay, no me mire ¿Qué más quisiera? Es que yo presa estoy, de esos labios tan rojos Anda ya, déjame que te clave mis ojos Es que yo presa estoy, de esos labios tan rojos Anda ya, déjame que te clave mis ojos Ay, qué historia más bonita la suya Enamorarse de una mirada así de repente Por eso quiero tener otra vez cerca de mí esos ojos Y que me vuelvan a mirar así Y vivir siempre esclavo de ellos Florian, Florian ¿Y cuándo se ha dado usted cuenta de esa mirada? A lo mejor esta mañana en el hípico mientras entrenaba ¿En el hípico? No, mujer, en el hípico no Pero si al hípico solo van cuatro despistadas ¿Eh? Fue anoche Cuando regresaba de Lisboa ¿En un tren? ¿Y quién es ella? Pues no lo sé, no quiso darme su nombre Pero estoy seguro que ella me conocía Claro ¿Es usted tan popular? No, mujer Es que al preguntarle dónde y cuándo podíamos volver a vernos Ella me contestó que no me preocupase Que nos volveríamos a ver muy pronto Antes quizás de lo que yo suponía Por eso quiero que rectifiquen ustedes Me molestaría que ella pudiera juzgarme a través de las impertinencias Que digo yo en contra del matrimonio Para luego acabar enamorándose de una desconocida Que viaja en su mismo tren ¿Usted pensando en un imposible? Mientras quién sabe cuántas estarán soñando con usted Ay, mujer, no es para tanto Por lo menos yo sé de una ¿Ah, sí? Usted no la conoce naturalmente Pero quedaría cuanto le pidieran Por ser su mujer aunque solo sean cinco minutos Cinco minutos, nada más Cinco minutos, nada menos Ahí tiene gracia Bueno, pero usted comprenderá Que no voy a estar a expensas De los sueños de una niña cursi de novela rosa ¿Cómo? En fin No la molesto más Me voy Me voy con la esperanza de que hagan ustedes esa rectificación Puede usted estar seguro Le prometo que rectificaré hoy mismo ¡Felipe! Ahí va Señora Acompaña a este señor a la calle Con mucho gusto Por favor, por favor, María No va, por favor Con que una niña cursi de novela rosa Pero ¿cómo se habrá ido sin que yo le arañe? Tenga usted esa carta, padre Que voy a empezar a rectificar ¿Qué vas a hacer? Escribir otra Permiso A ti, Garaceli, dos puntos Has hecho muy bien separándote de tu marido Punto Me imagino que será tan grosero como Florian Otro punto Yo también voy a pedir la separación esta misma semana ¿Ve usted cómo es verdad? Menuda sarta de mentiras Estoy harta de él y también de mi tío Y ese tío soy yo Que aunque te he escrito muchas veces que es muy gracioso Y que siempre me está haciendo reír con sus chistes ¿Quién? ¿Yo gracioso? La verdad es que es un viejo imbécil ¿Imbécil yo? ¿Imbécil yo? Que yo soy un imbécil ¡No, justo! Le advierto que yo me refería a otro que... Usted se refería a mí Y no vale disimularse Felice me ha contado todo ¿Qué es verdad? ¿Contado todo? Sí, sí, sí señor, yo Que estaba cansado de tanta injusticia Con que yo soy su tío Y usted es la esposa de un jinete famoso Que además le ha comprado una casa en el escoñal ¿No, justo? De manera que vivimos todos juntos Y usted viene a comer todos los días a mi despacho ¿No les parece a ustedes todo esto un abuso? ¿Un abuso? Pues a ver dónde encuentro su marrón Que le salga más barato Afortunadamente he descubierto a tiempo que estoy rodeado de... De falsantes Hoy espero en mi casa para luego traerle aquí Al presidente de la liga contra la mentira Segúnense si llega y se encuentra con semejante colección de embusteros Podría hasta desconfiar de mí Y esto sería mi ruina Con que largo Todos a la calle Y usted también ¿Quién yo? Pero encima que se lo he descubierto todo A la calle, dicho Pero ustedes oyen A la calle, por Shibatu Y usted, señorita Acacia, siga el mismo camino Diga Sí, yo soy don Justo ¿Cómo dice? Araceli ¿Qué? Araceli Bermejo No es posible Su amiga, la de las cartas Así que dice usted que ayer desembarcó en Lisboa Y está de paso por Madrid, camino de Barcelona Araceli en Madrid Esa es que ha venido a España para olvidarse de su marido ¿Cómo? ¿Que piensa ir a mi casa a saludar a mi sobrina María Rosa? Pues hasta ahí podíamos llegar Ay, Dios mío Se va a descubrir todo Ay, padre Eso Para que sigan mintiendo Menudo ridículo Cálmate, hija ¿Qué podríamos hacer? Sufrir las consecuencias de sus embustes Eso no, don Justo Eso no Por lo que más quiera sea usted mi tío Yo De ningún modo Pero usted que sale perdiendo No ha oído que va a estar solo un momento y que se marcha a Barcelona Claro, hombre Son cinco minutos, nada más Yo no miento ni cinco segundos Pero si no hay que mentir ¿Cómo que no? Y lo primero que hará será preguntar por su marido ¿Por quién? ¿Por Florian? Bueno Le decimos que ha estado aquí y que se ha ido no sabemos dónde Toma, a ver si no es verdad Eso sí Eso sí, claro Muchas gracias, don Justo Gracias por acceder ¿Cómo acceder? Pero si yo no Me están dando ganas además De echarle los brazos al cuello y plantarle dos besos Uno Y yo también, don Justo Bueno, 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 bueno Vamos por partes Dice usted que cinco minutos Ni uno más, ¿eh? Ni uno más Muchas gracias, don Justo Y no olvide, padre Que a Araceli le hemos escrito que era usted coronel retirado Es verdad Y con un genio de mil demordios Déjalo de mi cuenta Ay, ¿y ahora qué caigo? ¿Y qué le decimos a mi amiga si pregunta por su esposa? ¿Cómo? ¿Cómo mi esposa? Pero es que me ha casado usted Claro, por eso es usted tío mío, por estar casado con una hermana de mi madre Pero Calle, ya lo tengo ¡Estupendo! Ya está Le decimos que la tía está pasando una temporada en Suiza donde ha llevado a Consuelito para que se reponga ¿Qué, qué Consuelito es esa? Mi prima, su hija de usted Ah, pero también tengo yo una hija Naturalmente Soblina mía Bueno, 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 bueno Esto no hay quien lo aguante ¡Fuera todos de aquí! ¡A la calle! ¿He oído bien? A la calle ¡Echad a la calle a un coronel retirado! ¡Ea! Pues nos vamos a la calle Se acabó el pedir favores a hombres sin colapón Y si hay que morirse de hambre, se muere una y tan contenta ¿Tú qué vas a morirte de hambre, tonta? Y nos vamos a casar la semana que viene ¡Fuera todos, embusteros! La única embustera soy yo, don Justo Ya ve que ni siquiera trató de disculparme Usted es un hombre y no comprendería nunca de lo que es capaz una mujer cuando otra quiere humillarla No se canse Hágame entrega de los papeles y váyase con sus estúpidas fantasías Estúpidas no, don Justo, porque han sido el consuelo de mi pobreza Esa vida irreal que yo vivía inventando en las cartas era tan bonita Que muchas veces, más que escribir, soñaba Gracias, que la desplazaba yo Con decirle que cuando me inventaba que usted me había regalado alguna cosa Llegaba a la oficina y me parecía que era usted de verdad mi tío La de veces que me han dado ganas de echarle los brazos al cuello y comérmelo a veces ¿Y por qué no lo ha hecho usted? ¿Eh? ¿O no? ¿O no? Quiero decir que por qué no lo ha hecho usted de otra manera, vamos Sin mezclarme a mí en estos enredos Perdóneme, don Justo, ya no lo haré más Perdónela, perdónela Ya nunca más lo haré Ya nunca mentirá No me eche usted por caridad Que nos quedamos sin comer Y nos quedamos sin cenar Hay que tener formalidad Ya siempre la mentiré Ya siempre la mentiré Ya no le faltará No me ve usted pedir perdón A tanto embuste y falsedad No les encuentro explicación Escuche, por favor, y se lo explicaré Es que encontré un amor y presa en él quedé Amor sin realidad, tan solo un sueño fue Y al verle al libertad Hoy mismo desperté Sueños de mujer Que me hablarán Que me hablarán de bellas ilusiones Sueños de mujer Que adornarán perfumes de quimera Sueños de mujer Sueños de mujer Sueños de mujer Que llenarán mi vida entera Cabecita loca de mujer Cabecita loca de mujer ¿Por qué volaste? Si ahora ya no puedes olvidar Lo que soñaste Soñé que su amor era mío Soñé que vivo con el sol Después, al volver a la unidad Quedó para siempre cautiva de un beso De aquel beso ardiente Que nunca le dio Bueno, el corazón que siempre van las locas ambiciones, sueños de mujer, sueños de mujer que llenarán mi vida entera. Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¿Pero qué ocurre? Es papá con su genio de siempre. Sigue martirizando, como me decías. Más que nunca, sobre todo al pobre tío lo tiene atemorizado. ¿A quién? ¿A mí? Bueno, ya te escribí que un día hasta le di una bofetada. Ah, pues eso sí que no. Eso aunque se lo haya escrito. Por ahí sí que no pasó. ¡Millacos! ¡Millacos! ¡He dicho que quiero disciplina! ¡Y aquí va a andar delito hasta el gato! Por supuesto que la culpa la tienes tú. ¡Por bajadero! ¡Pero qué dices! ¡Por Dios, tío! ¡Ten paciencia! ¡Pero! ¡A mí no se me ha replicado! ¡Pero mi coronel! ¿Eh? ¿Quién se ha traído? ¿Quién es usted? Es mi amiga Araceli. ¡Araceli! ¡Aracelita! ¡La de las Américas! La misma que acaba de llegar a Madrid. Y lo primero que ha hecho ha sido venir a dar un abrazo a esta familia. ¡Pues abraza, hija mía! ¡Abraza! ¡Qué ganas tenía de conocerle! Y yo también, hija mía. Y yo también. Estás hecha una americanaza. ¿Verdad, tío? Pues sí. Sí. La gente de Nueva York tiene un sello especial. Pero, tío, se Araceli vive en California. ¿California? ¡California, sí! ¡Que no te enteras! California. Una tierra que nunca podré olvidar. Ecos de California Inspiran mi canción Te llevo en su cadención Nostalgias de un amor Nostalgias de un amor Nostalgias de un amor O el dulce veneno O el dulce veneno Que aún llevo en el alma Tu recuerdo California Al olvido Dar no puedo California Tenía que una noche Y debajo en su cadención Mis besos veneno Mis besos veneno Mis besos veneno Nostalgias de un amor Nostalgias de un amor California, California, con tus noches perfumadas California, California, me diste el veneno que llevo en el alma California, California, con tus noches perfumadas 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 ¡California! ¡California! ¿Y de verdad que te vas hoy mismo a Barcelona? No tengo más remedio. Pero ocurra lo que ocurra. Pase lo que pase. ¡Ay, qué lástima! Mira, si te quedaras por lo menos una semana te llevaría a pasar el día en nuestra casa del escorial y conocerías a mi marido. Anda, quédate. No la animen mucho por sacarlo. Lo que podemos hacer es comer hoy todos juntos. Imposible. Estoy esperando a un amigo para tratar de un negocio muy importante y precisamente tengo que comer con él. ¿Qué contrariedad? Señor, el señor Sandoval pregunta por usted. ¿Lo ve? Ahí está la persona que esperaba. Hágale pasar al salón. No me diga que quien acaba de llegar es don Cándido Sandoval. Exactamente. El presidente de la Liga contra la Mentira. Pero si es tío carnal mío. ¿Cómo? Precisamente el que tenía que ver en Barcelona. Ah, sí. Soplar. Menuda casualidad. No lo sabe usted bien. No lo sabe usted. No lo sabe usted. No lo sabe usted. No lo sabe usted. No, no es que el tren ha vingut con cerca de dos horas de retrasa, ¿eh? Hito de mi alma. Hito de mi alma. Hito de... Uy, noia, pero como tú por acá. Desembarqué ayer en Lisboa. Ay, qué alegrón me das, nena. Te voy a presentar. Sí. María Rosa, mi mejor amiga. La dona del campeón. La que te escribí a América, ¿eh? La misma, querido Dito. Mol maca y mol bufora. Ay, perdón, perdón. Ah, aquí mi papá. Uy. Tengo un desicio en compláurelo. Sí, señor. Monchetas y tapipota. Pero no sabes si da la casualidad de que María Rosa es sobrina de Don Justo. Hombre, sí que lo celebro, caramba, sí que lo celebro. Así además de socios, seremos grandes amigos. Nosotros encantados y honradísimos de tener un amigo catalán. Pero sí, escolti, 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 escolti. ¿Quién será usted? Una mica, una mica només, escolti. Escolti, escolti, no, por favor. Moltes gracias, eh, moltes gracias. Pero si mi tío no es catalán. Ah, no. No, 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 no. La que es catalana, ¿sabes? Es mi señora. Mi tía, bienvenida. Yo sóc de Córdoba. ¿Eh? De Córdoba. Lo que pasa es que desde pequeñito resido en Barcelona. Y mire, por esto apenas si se me nota, el ascento andaluz. Oiga, pero nada, se le va a notar nada. Precisamente por ese motivo fundé la liga contra la mentira. Como los andaluzes tenemos esta fama de embusteros, yo me dije, ¡apan hoy! Hay que demostrar que no lo somos. Y no lo somos, eh. No, 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 no. Nosotros, Andaluz, teníamos prevista una comida de negocios. Pero bueno, los negocios pueden esperar. Hoy tendremos una comida familiar. Máscola que sí, máscola que sí. Con el tiempo que hace que no vea a mi sobrina Araceli. De todas formas, si piensa regresar inmediatamente a Barcelona, son muchos los asuntos que debemos tratar. Y yo creo que lo mejor de todo sería seguir con el plan que teníamos previsto. Bueno, bueno, menos conversación y vámonos a comer. Eh, por supuesto que su mujer y su hija también vendrán. Ascolty, ¿usted es casado? Claro. Lo que pasa es que mi tía y mi prima están en Suiza. Yo siempre me ha creído que usted era célibe. Bueno, verá, yo le explicaré. No, hombre, no. Si el célibe no era él. Era su hermano Florencio. Su padre ya me ha colocado un hermanito. Esto no... Oye, papá, hace el favor. ¿Eh? ¿Cómo, papá? Con el permiso de... Pero calla, calla. ¿Usted es Razzeli? ¿La que describía desde América, que sí? La misma. Yo soy Felipín, el hijo de don Justo. Encantada. Mucho gusto. ¡Hombre! ¡Cuánto placer, Felipín! Otro que se ha colado en la familia. ¿Y qué? ¿Muchos días por Madrid? No, no. Se va esta misma tarde. No, ya no. Estando aquí mi tío, ¿para qué me quiero ir a Barcelona? ¿Eh? Oye, papá, disculpa que te hable de semejante asunto delante de estos amigos, pero es que... Es que la cosa urge. Vengo a pedirte las tres mil pesetas que me prometiste anoche cenando. ¿Qué te prometí yo? ¿Cómo lo vas a negar? Tú, un hombre que no ha mentido en la vida. Que no... Bueno, no discutamos. Ya te las daré mañana. Ahora no llevo dinero encima. Hombre, estaría bueno, hombre, estaría bueno. Y dice usted que son tres mil pelas. ¿Qué va a usted a hacer? Dárselas al muchacho. Ya me las pagará usted y Proud. Sí. ¿Y este? Este me las pagará a mí también. ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Quinientas? ¿Seiscientas? ¿Setecientas? ¿Ochocientas? ¿Novecientas? ¿Y mil? Muchas gracias. Un momento, sobrino. ¿Quién? ¿Doscientas? ¿Doscientas? ¿Cuatrocientas? ¿Quinientas? ¿Y quinientas? ¿Y mil? Eso pa' ti y esto pa' mí. ¿Y usted pero qué es lo que viene? Hombre, las mil pesetas que me perdiste ayer comien. ¿Quién yo? A ver, que lo diga tu padre, que no miente nunca. A estos dos granujas los tengo yo que asesinar. Señor, acaban de llegar dos señoras. ¿Dos señoras? Recién venidas de Suiza. ¡Y un beso, papayito! ¿Pero qué es esto que yo me vuelvo loco? Ya estamos todos. Anda, dale un abrazo y perdónale. ¡No! No le perdono ni le perdonaré en la vida. ¡Adúltero, mal marido! Sé que me has traicionado. Pero señora, ¿cómo va a traicionar a un hombre que siempre dice la veridad? ¡Pero si estoy en entrada de todo! Espera, por favor, tía, que te voy a presentar a estos amigos. ¡Nada de presentaciones! Esto pasa de castaño oscuro. Y ahora hablo yo porque estoy ya... ¡¿Cómo y encima te atreves a usarme la voz?! ¡A mí! ¡A mí! ¡Calma, mamá! ¡No, no, señor! Hay cosas que se deben resolver en privado. ¡Vamos, señora! ¡Le dije que si lo pillaban una se le iba a caer el pelo! ¡Claro, claro! Se llevan muy mal, se llevan muy mal, se llevan muy mal. ¡Qué bueno! Esto, esto le ocurre a su cuñado por ser demasiado sincero. Si lo donas, no se las puede decir la veridad. ¿Ah, no? ¡No, no, 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 no! ¿Y si me apura a usted la veridad? ¡No se le puede decir nunca a nadie! Oye, ¿y usted es el presidente de la Liga contra la Mentira? ¡Pues claro que sí, hombre! ¡Así mi mujer se cree todo lo que yo le digo! ¡Eso no lo sabía yo, tío! ¡Ay, mire, lo único que deploro, ¿sabes? Es que aquí en esta familia tan seria, sé que yo hago un mal papel. ¿Usted aquí? ¡No lo crea! ¡No lo crea! ¡Aquí no hace un mal papel nadie! ¡El que se retrasa hoy es tu marido! Según me ha dicho el jardinero, a la una y media viene a buscarte todos los días para llevarte a comer. ¿Eh? ¿Qué ha hecho usted el jardinero? ¿Eso? Sí, señor. ¿Pero el jardinero de este jardín? ¿Cuál iba a ser? Es que es muy listo. Por cierto, que habrá que subirle el sueldo. Sí. Sin embargo, no esperes hoy a Florian, que no viene. Cuánto lo siento. Me hubiera gustado conocerle. Yo tengo. El mío es un marido, la mar de extraño. La mar, la mar. A veces no le vemos en todo el año. ¡Qué atrocidad! No almuerzo nunca en casa ni me pasea. ¡Caray, caray! Los hay con unas normas bastante feas. ¡Los hay, los hay! No tiene ni un detalle para mí. Este es lo más adusto y despegado. Maridos de esta clase nunca vi así. Y yo en el plan de suelo estoy tirado. ¡Tirado! Perdóname este retraso, María Rosa, pero no he podido evitarlo. ¿Florian? A ver. Y campeón en persona. Perdóname, querida María Rosa. ¿Qué es lo que oí? Y es que constantemente pienso en mi esposa. ¡Vaya que sí! De lo que dice un hombre jamás me fío. ¡Preséntame! Es una amiga mía y aquí su tío. ¿Cómo está usted? Quiero de pensar que son las dos. Y a mi mujer tardaba en recoger. Arréglate deprisa y vámonos. ¡Ah, sí! Es que no sé vivir sin mi mujer. ¿Mujer? Mujer, mujer. Que alegras mi existencia. Mujer, mujer. Perfume de mi hogar. Tu amor, Jesús, sabrá llenar. Mujer, mujer. Las sombras de mi vida. Mujer, mujer. De bella claridad. Así que tú decías que era soltero y no es verdad. La amiga de mi esposa a la que yo quiero que aprofitar. Mujer, mujer. Que alegras la existencia. Mujer, mujer. Perfume de hogar. Mi amor, que es luz, sabrá brillar. Mujer, mujer. El premio de tus besos. Mujer, mujer. Quisiera yo alcanzar. Alcantar. 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 Así que usted es Araceli, la íntima amiga de María Rosa. Sorprendido, ¿verdad? Mucho lo confieso. La verdad es que nadie en esta casa te esperaba hoy. No, ni hoy, ni mañana. Vamos, María Rosa, arréglate, que se nos está haciendo tarde. Y ponte el vestido que te regalé ayer. ¿Qué vestido? Sí, mujer, el azul. ¿El azul? ¡Claro! A ver, vamos. ¿Nos disculpan ustedes? Cuidado, María Rosa. Ay, gracias, don Florian, muchas gracias. Ignoro cómo y por qué ha podido usted enterarse del apuro que estaba pasando. Sea como quiera, venid usted a salvarme y no sé cómo demostrarle mi agradecimiento. Pero qué tonterías estás diciendo. No te he repetido mil veces que me casé enamorado de ti y que no tienes que agradecerme nada. Pero, don Florian, ¿qué está usted diciendo? Oye, ahora me trata de usted, ¿no? Si ya empiezas con tus obsesiones de siempre. ¿Que yo tengo obsesiones? Sí, y parte de culpa es mía por transigir con tu capricho de vivir en Madrid. Deberías estar en el escorial. Basta, Florian, ya está bien. Creí que había venido usted a sacarme de un compromiso y veo que a lo que viene es a burlarse de una niña cursi de novela rosa. ¿Buslarme yo de ti? No digas disparate. ¡Ay, suélteme! O es que cree que puede aprovecharse de esta situación. ¡Os pillé! Oye. Vaya. ¿Qué os pasa? Pues nada, lo de siempre, que su hija se ha empeñado y no quiere hacer caso al médico y tampoco quiere ir al campo. Y usted tiene parte de culpa. ¿Yo? Sí, usted. Usted le prometió al doctor delante de mí que le obligaría a seguir el tratamiento. Pero, oiga usted, ¿yo cuándo? Y ahora me trata de usted. O sea, que acabaré por todo el mal de la cabeza. ¿Sí? Me voy a hacer compañía a tu amiga mientras tú te arreglas. Mmm. Ay, padre. Ay, padre, vámonos de aquí, aunque se descubra todo. Ya no me importa qué era Celis se burla de mí, pero él no. Pero si no se burla. Pues eso pensaba yo al principio, que las chicas de la redacción le habían mandado aquí a sacarme del compromiso. Pero, padre, es que cuando nos quedamos solos sigue diciendo que es mi marido. Porque lo es. ¡Padre! Te dije que se te convertiría todo en realidad y este es el resultado de mis conjuros. El cúmulo de los ensalmos y la concatenación de los restos mismos. Padre, usted está loco. Loco, loco de alegría. Anda, vete a vestirte y ponte el traje que te ha dicho tu marido. Pero, ¿de dónde saco yo ahora un vestido azul? No es un vestido azul. ¿Señorita? ¿Eh? Es cuando a ver si la señorita puede pasar a vestirse. Ya le tengo preparado el vestido azul que ayer le regaló el señorita. Pero, ¿te das cuenta? Si no podía fallar. ¡Padre! Venga, mi padre ni nada. A vestirte y calla. Que de aquí salimos todos locos. Oye, morina. Ven aquí. Y dime tú, ¿llevas mucho tiempo en esta casa? Uy, qué preguntas tiene el señor. Demasiado bien lo sabe el señor. Que desde que entré a esta casa no ha hecho otra cosa al señor que perseguirme por los pasillos. Ah, tiza. Y yo sin ventilarme. ¡Ay, pronto! ¡Pronto! ¡Escóndame en cualquier sitio, por favor! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no pasa a mí! ¡Ese hombre me persigue, me acosa! ¿En qué hora se me ocurriría vengarme del sofocón en su oficina? Pero, doña Nieves, ¿tan mal le va en su nuevo estado? Usted no tiene idea de lo que es ese hombre en plan de marido cariñoso. Cuando nos hemos quedado solo se puso de un tierno. ¡Yo me marcho de esta casa! Ahora resulta que don Justo está encantado con que yo sea su hija. Y cada dos por tres me da un abrazo y me dice que de ahora en adelante no va a permitir que me vuelva a marchar a su hija. ¿Lo ve usted, don Pito? Ese hombre se ha encontrado aquí de repente con dos mujeres de buen ver y piensa que todo el monte es oreja. Lo que aquí ocurre es un milagro que está por encima de la inteligencia humana. Pero oiga, oiga, usted no tiene nunca un clarito. Mañana publicará la prensa que Florian está casado con mi hija en secreto. Eso será cosa de los redactores de la verdad desnuda para vengársela del director. Publicarán que María Rosa es su sobrina, que Florian es su marido y que usted es la mujer de don Justo. Pues esto no tiene que arreglar usted que es el culpable de todo. Yo no puedo arreglar nada, no puedo luchar contra el destino. Ah, déjese de sandeces, ahora mismo entro ahí y le cuento toda la verdad a la amiga de su hija y a su tío el catalán. ¡Alto! Aquí no dice nadie la verdad, o mato a uno. La culpa es de ustedes. Me pidieron que mintiese durante cinco minutos y puestos a mentir, a mí no hay quien me gane. Sepan que he encontrado en la mentira un placer desconocido para mí. ¡Madre! Pues bueno, nosotros lo navegamos. De aquí no sale una rata, mientras yo no le venda el periódico a don Candido. Ande usted, esposa mía, cambie de cara, ponga la mejor de sus sonrisas y entremos ahí cogiditos del brazo, como dos esposos que se han reconciliado. Yo no me cuelgo de su brazo, aunque esté a punto de caerme. Pues qué se creía usted, que no había más que presentarse diciendo que era mi mujer y que todo se iba a reducir a que su niña me llamara papa y me sacara los cuartos. No, señora. Aquí vamos a ver a quién se le cae el pelo primero. Tiene razón. Lo mejor es hacerlo que evitar un gusto. Entra ahí dentro, que todavía hay más sorpresas. ¿Más sorpresas? Dice usted. Para que no faltan a nadie, acaba de llegar el marido de mi hija. ¿Lorían del campo en esta casa? Y yo con este vestido azul que encima me sienta bien. Bueno. Así que mi familia está al completo. ¿Querrá usted decir su otra familia? Yo no tengo más familia que ustedes. Es usted un pínico que nos ha tenido engañados a todos. ¿Cómo se entiende? Para que lo sepáis, este hombre está casado. ¿Casado? ¿Pero cómo? ¿Con otra? Sí, señora. Con una tal Sole, que es viuda y que tiene un puesto de flores en la calle Mayor. Yo nunca llegué a casarme con esa mujer. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me ha llamado Manzano desde la oficina y me lo ha contado. Resulta que esta señora se ha presentado allí con un tío suyo. Con uno que fue teniente de carabineros. Dios mío, y con el genio que tiene. Y al enterarse de que hoy no iría usted al despacho, están dispuestos a venir a esta casa y montarle el cisco padre. La Sole en mi casa y con el teniente. Eso sí que no sería mi ruina, mi ruina. Ella dice que no lo hace por usted, sino por su hijo. ¿Y qué tiene que ver ese hijo, que es de su primer matrimonio? Bueno, sea de quien sea el hijo, el caso es que la tal Sole y su tío el carabinero pueden presentarse aquí en el momento menos pensado. Tienen ustedes que ayudarme. ¿Me tienen que salvar ustedes de esa catástrofe? Vamos, don Pito, invéntese usted algo. ¿No soy yo, hija? Nosotros no mentimos nunca. Y usted, don Añeves, por lo que más quiera, haga algo por mí. Sea buena conmigo. Así me gusta. Seguro que han hecho ya las pases. ¿Es veritar? ¿Pero qué hacéis aquí, si puede saberse? Pues, estábamos... Señor, esto acaba de llegar. Estábamos dando los últimos toques para la fiesta de disfraces de esta noche. ¿Una fiesta? Sí, es la sorpresa que te teníamos preparada para el día que volviera la tía Nieves de Suiza. ¿Qué ilusión con las ganas que tenía yo de una fiesta? Será la antigua usanza, como las que celebraban los abuelos de papá. Bailaremos la pavana, el minueto, la mazurka, la polca. Y ahora que mamá ya está aquí, además de mamá está mi hermana, y la amiga de mi prima, y el tío de la amiga de mi prima, y el papá de mi prima, y el marido de mi prima, y el primo de mi prima, que soy yo, va a ser una fiesta muy sonada, sonadísima. ¡No, no, no! ¡No, no! Al son elegante de una pata, ¡no, no! Y a veces al compás de un minueto, ¡no, no! O al ritmo juguetón de una motura, ¡no, no! Se bailan en talón con gran respeto, ¡no, no! Las más bellas palabras de cariño, ¡no, no! Y el temploroso pan, ¡gnau, brome, sasa! Bailando según un rudo, la porloga, ¡jo, jo! Haciendo el amor a la pareja, ¡ja, ja! Y después de la redoba, balaz, animación, alinear, las parejas, la comida, el rígodón. Rígodón, rígodón, que requiere gran distinción, rigodón, rigodón, porque da elegante al salón, rigodón, rigodón, si se baila sin atención, si estropea el popón, el popolizón. Enseñame a cantar el aire polvones, que en los salones elegante es la locura, que se llevó pola, que tuvo ahí en Madrid, ya se bailaba con su arte, se bailaba por mí, a su colgón parece que me vuelan los pies, pues ya verás que después le hiciste después, que de un desensación se apoderó, que lo que sentí que en un momento nunca lo sentí, por mi beneficia, si le amas del talle, bien y marca ahora un movimiento como del cual, la polcata, la polcata, que vino de Polonia por Ferrocarril, la polcata, la polcata, la baila todo el mundo desde el mes de abril. La polcata, la polcata, que vino de Polonia por Ferrocarril, la polcata, la polcata, la baila todo el mundo desde el mes de abril. La polcata, la polcata, que vino de Polonia por Ferrocarril, la polcata, la polcata, la baila todo el mundo desde el mes de abril. La polcata, 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 la Jojo, el fojo glisón, las más bellas palabras de cariño, ño ño, y el templo orosofán de una promesa, bailándose burbú de autor loba, jojo, haciéndole la voz a la pared, ja, ja. ¡Haciendo la voz a la pared, ja, ja! Ir mi casa en una Honda es un auténtico abuso. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer, don Justo? Con Aracel y don Cándido viviendo en esta casa le será mucho más fácil vender el periódico. ¿Y tú cómo has permitido que esa amiga tuya se haya ido con Floriana a las pruebas hípicas? Siendo la señora de la casa, lo lógico es que se quede aquí para preparar la fiesta. Pues Felipín y Acacia también debieran estar aquí, y no aprovechándose de su situación de hijos falsos para marcharse por ahí con mi coche. ¡Ay, ay, ay, señores! ¿Qué ocurre? ¡Ay, qué susto! Se van ustedes a llevar. ¿Cómo? Es que ya está aquí la Sole. ¡Es horrible, espantoso! ¿Qué ocurre? ¡Vamos, vuelta! Los señoritos. Acacia y Felipín. ¿Qué les ha ocurrido? ¿Recuerda que salieron a dar una vuelta del coche del señor, pues han dado tres o cuatro? ¿Cómo? De campana. Mi madre. ¡Hombre, me alegro! ¡Pero está herido! Un poco, pero de resulta él se ha quedado un poco sordo. ¡Mico sordo! Y ella tartamuda. ¿No es posible? Sí, cuando cuente lo que dicen que han descubierto, se van ustedes a quedar bizcos. Pues va a dar gusto vernos en familia. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Porque me lo han dicho ellos. ¿Pero están aquí? ¡Claro! ¡Habéis empezado por ahí! ¡Vamos, trae un poco de agua rápido! ¡Tran a tranquilizar, pero se preocupan! ¡Qué malo! ¡Felipín, hijo mío! ¡Felipín, hijo mío! ¡No me vas a callar! ¿Por qué me vas a con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-con-jale? A correr, a noventa, al topolino, al camino una vaca no salió. Y a toquí, que quí, que la pongo por cocina, pero no se retiró. Además, vi que un tren se echaba encima, en el paso a nivel que había allí. Y le tuvo miedo al garganta y pequinista, que venía haciendo bim, 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 bim. Pero puedo aseguraros que lo malo, lo que me hizo equivocarme al conducir, fue una cosa muy distinta de la vaca, una cosa que sin más voy a decir. Al llegar, estantaje a los caballos, lo primero que buscamos fue a gloriar. Lo busqué en la cua, 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 cuadra, peme de ese pero no le encontré. Yo marché a buscarse a la calvina, y fue allí donde pronto me enteré. ¡Es lo que nos va a gloriar, es un puertista! ¡Y tú, a mí, 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 ahora qué tal! ¡Ay, madre, que estoy como un tabique! Pero estáis heridos. No sé, 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 sé. Pero ¿cómo que no sabes? Dijo que no sé, 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 señora. ¿Están ustedes diciendo algo? ¡Claro que sí! ¿Cómo? ¡Que claro que sí! Anda, y yo sin enterarme de nada. Mañana mismo me tienes que comprar una trompetilla, papá. Pa... Papá... Como me vuelva a llamar, papá, ahora que estamos solos... ¿Cómo, cómo, cómo? Que no, que no, que no, que no... A ver, usted, hágame el favor, dígale por el amplificador que le voy a dar una bocetada que la va a oír. ¿Y qué es lo que tenías que contarnos? Una co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-osa que lo aclara, 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 aclara todo. ¿Qué cosa? Que fló, 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 fló... Anda, calla, 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 que lo cuente, Felipín. Eso, cuéntalo tú. ¿Cómo, cómo, qué? Que no, que no... Que lo cu-cu, que lo cu-cu-cu-cu, y ya me contagió yo también. ¡Que cuentes lo que sepas! ¡Que lo cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cuente! ¿Qué? Mi madre, ¿qué matrimonio va a nacer? ¡Que cuentes lo de Florian! Ah, que ya se va dando. ¡Lo de Florian! ¿Qué? No me voy a dar nada. ¡Lo de Florian! ¡Ah, ya lo de Florian! Lo de Florian, sí. Bueno, pues resulta que ya está descubierto el secreto. Y sabemos por qué Florian se presentó aquí diciendo que era tu marido. Sí, su, 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 su. Mira tú descansar, Capita. Que lo cuentes. ¿Cómo, cómo? Que lo cuentes. ¡Que sí, sigas! ¡Sigas! Ah, bueno, bueno. Bueno, pues nosotros nos fuimos quedando en el coche alípico a ver saltar a Florian. Y estando en el bar nos enteramos de todo. Mira, resulta que Araceli y Florian se conocieron en el tren volviendo de Lisboa. Entonces fue ella la que le enamoró con una mirada. Sí, sí, eso esta mañana, esta mañana. Precisamente recordaréis que fue al periódico Floriana que rectificásemos no sé qué. Bueno, pues al salir, ¡zas! Araceli que entraba. Y esta que le dice que sabe que está casado con una íntima amiga suya. Y que es un sinvergüenza. Lo demás ya se lo pueden suponer. Florian que lo niega y Araceli que se lo lleva al hotel y le enseña las cartas de María Rosa. Y Araceli, desde el hotel, llamó a la oficina para avisar que pensaba venir a esta casa a saludar a su amiga. Y Florian que le prometió también venir a esta casa para demostrar que no estaba casado. De modo que estaban los dos de acuerdo. Y Araceli, además de burlarse de mí, se va a llevar al hombre que quiero. Eso sí que no, padre. Eso sí que no. Bueno, yo eres tu hija mía. La verdad es que lo han hecho con arte. ¿Cómo que nos ha tomado los rizos hasta el catalán? No, del catalán respondo yo. Es el presidente de la liga contra la mentira. ¿Contra la mentira? ¡Ay, que me desencuaderno! ¿Pero están ustedes diciendo algo? Pues van listos y piensan que se van a salir con la suya. Ahora van a saber quién soy yo. Por lo pronto que se marchen estos dos. No sé a qué metan la pata. Pero si a mí no se me, 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 me nota. Que no se le nota. So, 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 lo cua, 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 cuándo hablo. Y a este cuándo hablan los demás. Anda, vamos, vamos, Agafia. Vamos, Felipín. Vamos, adentro, adentro. Cuidado, cua, 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 cua. Ya están ahí. No te precipites, por favor, Maridosa. No te precipites. Lorial, cariño. María Rosa. ¿Otra copa? Tenemos las vitrinas que ya no caben más. Abriremos una botella de champán porque la ocasión lo merece. Eso, llenaremos la copa de champán. ¿Este cheque? Es el premio en metálico. Ay, gracias, Florian. Eres muy generoso con tu esposa del alma. Pero si yo no te lo he traído. ¿Me lo guardas tú, babá? Con mil amores, hija mía. Miri, don Justo, mientras hacen los preparativos de la fiesta, hablo en mordal periódico. Porque el negocio es el negocio. Ven, ven y cuéntame cómo han ido las pruebas físicas. ¿Y si has echado de menos a tu mujercita querida? Es la primera vez en dos años que te dejo solo en un momento tan importante. María Rosa. Mira, no sé lo que me pasa. Pero cada vez que llegas a casa con una copa de vas, en lugar de enfadarme, me entran unas ganas locas de echarte los brazos al cuello. María Rosa. Por mí no os preocupéis. Lo comprendo perfectamente. Que todos los matrimonios regañen alguna vez. Ay, lo sé por experiencia. ¿Cómo? ¿Eres casada? Lo fui. Me divorqué hace dos meses. Nuestros enfadados duran muy poco. Anda, Florian. Para que Araceli vea que hemos hecho las fases, dame un beso. Déjame. Lo que más me sorprende de ti, Florian, es que un hombre de tu experiencia, ay, no sepa cómo evitar un disgusto a su mujer, será posible que aún tengamos que enseñarte a tratarnos. Si quieres ser feliz con la mujer, no entregues a ninguna el corazón que todas las mujeres van detrás del hombre que se burla del amor. Lo mismo le sucede a la mujer que quiera ser feliz con un varón. ¿Por qué también los hombres van detrás de aquellas que se ríen de su amor? Pues los consejos se diré y guardaré en mi corazón. Aunque yo sé que luego haré lo que me dice mi pasión. Yo sé que es un error, aconseja. La cosa es muy difícil en amor. Aquí están los mayores y veréis cómo ellos nos darán la solución. ¿De qué se trata que hay que resolver? Que les expliquen esta es la cuestión. Queremos que aconsejen a Florian. Cualquiera le aconseja este señor. Si quieres ser feliz con las mujeres, despídete de hacer lo que tú quieres. No debes discutir, ni debes protestar. No tengo inconveniente, pues me gustan arrabiar. Cualquier contrariedad tú se la evitas. Que son del sexo débil, pobrecitas. Y sin embargo yo me compro en un bastón. Las hay que te lo quitan y te dan un paletón. Es un consejo como tú ves en los que pongo desinterés. ¿Es un consejo o es un rendón? Es un consejo que yo te doy. Si quieres a tu esposa, ver contenta. No pidas que te aclare ni una cuenta. Y solamente así, dichosa lo verás. Con tal de verla alegre, no me importa lo demás. No debes demostrar, ser muy celoso. Ya sabes que el amor es peligroso. Entonces, ¿qué haré yo si quiero ser feliz? Hacer la vista gorda, como hay muchos por ahí. Es un consejo como tú ves en los que pongo desinterés. Es un consejo o es un rendón. Es un consejo que yo te doy. Si quieres ser feliz con las mujeres, ya vas la o... Le prohíbo que me toque. Porque ahora sí que estoy segura de que María Rosa es su auténtica mujer. Yo te juro que no... Usted ha pretendido engañarme y burlarse de mí. ¿En qué momento se me ocurriría a mí prestarme para hacer esta farsa? Su farsa ya empezó en el tren. Pero ¿cómo te demostraría que te digo la verdad? Y que no quiero a nadie más ya. Llorián, es verdad. Ah, el matrimonio. Arrullándose como unos palomos. Mamá. ¿Eh? No me esperabas, ¿eh, granuja? ¿Y este señor? Es el nuevo administrador. Se despidió al señor Flores y ahora ocupa su puesto. ¿Y cómo tú por aquí? No te lo figuras, ¿eh? Anda, limpiate. Alguien ha llamado esta mañana a San Sebastián para informarnos de que estabas casado en secreto. Y como a tu padre en esta época no hay quien le mueva de la concha y de sus paseos por la playa, he metido en el coche y aquí me tienes. Dispuesta a conocer a tu mujer. ¿Y cómo has dado con esta casa? Pues nada más fácil. En todos los kioscos de Madrid está la verdad desnuda. Y hubo esa fotografía en la primera página. Así que llamé a don Justo, su director, un muy buen amigo nuestro, y en la redacción me dijeron que estabais aquí, pero quítate de en medio de una vez. Que tengo muchas ganas de abrazar a tu mujer. Ven acá, hija. Señora. Pero bueno, usted no es la que viene retratado en los periódicos. Florian, ¿qué significa esto? Verás, mamá, yo te explicaré... ¡Basta! Tienes que saber que tanto tu padre como yo transigíamos por este matrimonio, celebrado sin nuestro consentimiento, por tratarse de una sobrina de don Justo, hombre íntegro y digno de enfarentar con nosotros. Pero es que yo... ¡Silencio! Pero todo esto es una nueva calaverada que nos deja a todos en ridículo. No cuentes para nada con tus padres. ¡Vámonos a San Sebastián! ¡A San Sebastián! Mamá, un momento, por favor, si es que no me dejas hablar. Naturalmente que estoy casado con una sobrina de don Justo. ¿Ah, sí? Esta señorita es la amiga íntima de mi mujer. ¿Y a una amiga íntima de tu mujer la hablaras así en tu propia casa? ¡Señora! Oye, Florian, mi padre dice que... ¡Uy, perdón! ¡María Rosa! O lo que más quiera, señorita, sálveme usted. ¿Yo? Mamá, mamá, esta es María Rosa. ¡Ay, hija mía! Tú sí, tú sí que eres la de las fotos. Luego es cierto que estáis casados. Desde hace dos años. Entonces es verdad lo que yo me figuraba. Por el amor de Dios, Araceli, ¡hazte cargo! ¡Oh, pero está aquí esa mujer! Esa mujer quedándosela, si amiga mía ha venido a robar mi cariño. de mi marido, ¡vete! ¡Vete de aquí! ¿Yo? No te disgustes tú, María Rosa. Joven, salga de esta casa inmediatamente. Mamá, por Dios. Lo manda mi hija. ¡Bajándolo a fondo al gas! ¡Una noia y una noia! ¡Bajándolo a fondo al gas! ¡Una noia y un soldado! ¿Qué sucede? ¡Ay, tío, que nos echan de aquí! ¿A nosaltres? Me voy, sí, me voy. Pero yo he de poner en claro todo esto. Y usted, caballero, como me figuro que será usted tan embustero como su sobrina, le ruego que salga también de esta casa. Mamá, por favor. Perdón, campeón, perdón. Escolti, no me mire con un aparatito ese. Sepa usted, señora, que yo no digo nunca inexactitudes. Y esto es tan cierto como que soy de Córdoba. ¿Usted de Córdoba? Sí, señora. Y dice que no miente. ¡Sabe usted de aquí, mi de atrás! Señora doña, aunque a usted no se lo crea, yo soy un cordobés. ¿Usted un cordobés? Sí, señora. Un hongo, gracias. ¿Un hongo yo? ¿Yo un hongo? ¿Y usted una seca? ¿No? ¿Pero de qué paquete son los están rodeados? No, 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 esto se lo tengo yo que contar, don Gusto. Nosotros iros preparando, porque hoy mismo salimos para San Sebastián. Irme yo con su hijo de ninguna manera. María Rosa. Yo no puedo olvidar la ofensa que me has hecho con la otra, para el marido. ¡Cállase! Si yo me quiero ir con mi mamá. Lleva toda la razón, pobrecira. ¡No se va a caer! Pobrecita, no tienes una mujer que no te la merece. ¡Mamá! Anda, anda, anda y pídele perdón, inmediatamente. Está bien, no te pongas así, ahora bispo voy. Venga, la regúntate de acá. Ahora, saludaremos a don Justo, mírame, a don Justo, y nos volvemos inmediatamente a San Sebastián. Ahora, lo hago perdido. Señora. A ver. Ah, ya puede decir a don Justo que ha llegado doña Soledad. ¿Y este caballero? Es nuestro administrador. Ya, entonces es usted el señor Flores. No, no, ese es el nuevo, se llama Tapia, militar retirado que está en el puesto de Flores. ¡Dompito! Ya queda poco, ya queda poco. Esto no puede seguir así. Señor, en el salón le espero una visita. ¿Sí? ¿De, ¿de quién se trata? Es doña Soledad. La Sole, la Sole en mi casa. Ah, es que estoy perdido. ¿Y viene sola? No, señor. Le acompaña un militar retirado. El que está en el puesto de Flores. ¿El puesto de Flores? Esos me matan. Vaya, vaya usted y dígales que salgo inmediatamente. Sí, señor. Estoy perdido. Tompito, esto es mi ruina. Tranquilo, Justo, déjeme a mí. Déjeme a mí. La Sole y el carabinero acaban de llegar. ¡Arrea! ¿Qué dices? Lo que te, lo que te hemos contado de la Sole y su tío. Ya están ahí. Por favor, recibanles ustedes. Yo no me atrevo. Y si les hablan del hijo, no les hagan caso que yo les juro que no es mío. Tranquilo, Justo, déjelo de mi cuenta. Si es preciso, les ofrecen dinero. Pero no tienen ya el puesto de Flores. No importa. Déles, déles de momento estas 500 pesetas. Yo voy a esconderme por lo que pueda pasar. Con permiso. Con permiso. Con dinero que yo creo que con 20 duros van que chupan. ¿Cómo que la verdad? Cante a mí que yo para estas cosas tengo buena mano. ¡Ay, madre mía! ¡Viva! 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 Bueno, 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 bueno. De manera que usted es la Sole. ¿Cómo la Sole? ¿Querrá usted decir Doña Soledad? Ah, bueno, Doña Soledad. Nosotros no nos oponemos Doña Soledad. Pero asunto, usted es la que tiene el puesto de Flores. ¿Yo? No. El que tiene el puesto de Flores es este. Ah, este. Va a haber que darle a 40 duros por lo menos. Señores, yo no sé quiénes son ustedes. Yo con quien quiero hablar es con Don Justo. Se trata de un asunto de familia. No me diga. Se trata de mi hijo. ¿Y qué tiene que ver Don Justo con ese hijo de usted? Más de lo que usted supone. Señora, que aquí no nos chupamos el dedo, ¿eh? Es que no va a venir ahora con el cuento de que ese hijo es de su marido. ¿Cómo dicen? Que estamos al cabo de la calle. Yo les juro a ustedes que aunque en tiempo se habló lo que se habló de mí y del marqués de Ceriñola, yo siempre he estado muy enamorada de mi esposo. Esto lo arreglo yo de una vez. Mire usted, señora, le voy a dar cuarenta duritos para que le compre al niño lo que quiera. ¡Ay, los 100! ¡Ofecirme ahí 200 pesetas! ¿Pero qué significa esto? ¡Grosero! ¿No grosero? Menos pamplinas, ¿eh? Porque lo que es las 500 pesetas no se las lleva a usted. Se ponga como se ponga. Por favor, por favor, yo me niego en rotundo a seguir hablando con estos señores. Acabaría volviéndome loca. ¿Entienda eso usted? Que se entienda usted con ellos. ¡A mí me va a dar algo! Le va a dar, le va a dar, le va a dar, que le gusta ahí. No te digo el peazo que le ha echado. Le va a dar, nos deja aquí al teniente que no ha dicho ni pío. Ven, perdona, mira, lo mejor es que te entiendas tú con él. Tú entiendes. ¡Ay, hijo, con ese hombre, a ver si le pasa algo! ¡Imposible! Si por mucho que le insulte no le va a entender. ¡Jijijijijij! ¡Venga! ¿Ha dicho usted algo? ¿Cómo dice usted? Pues con su padre se lo comanqué. ¿Qué? ¿Han conseguido arreglar el asunto? Para rematar la faena hemos delegado en Filipín. Pero si está más sordo que una tapia. Por eso. Escúcheme, don Pito. María Rosa se ha encerrado en su habitación y no consiente no irme. Y necesito que alguien hable con ella. ¿Pasa algo? Claro, se la ha presentado a mi madre como si efectivamente fuera mi mujer. Pero su madre está en Madrid. Ha venido precisamente a conocerla y como con mi madre no valen chanzas hay que convencer a María Rosa para que se case conmigo. De eso me encargo yo. ¡Tierno querido! Después de todo lo que he hecho por ella no se va a negar a que una de sus muchas mentiras acabe siendo verdad. Si al fin va a resultar que tiene usted razón. Naturalmente. Como que fui yo el que le leyó el porvenir en las rayas de la mano. Y eso no puede fallar. Dime la suya que le voy a decir todo lo que le va a pasar. Hombre, sí, sí. A ver si dice algo. Matiza. Pero si usted no es... Usted es soltera. Usted no ha estado casado nunca. Así es que el Felipín. Un deslice mi juventud, don Pito. Y para eso la he tratado yo siempre con tanto respeto. traiga esta mano. Y usted... Usted de esta raya ¿cómo se cruza con esta otra más pequeñita? Pues eso significa que antes de una semana va a estar usted casada. Casada, Johanna. Es una que usted no crea. Porque no habrá usted estudiado historia. Mire, señora, una gitana le leyó en las rayas de la mano a una bocita engranada que iba a ser reina esa usted a lo que llegó a la emperatriz de Francia. ¿Qué condesa de Teba? Capullito de amapola. ¡Uy! De granalo más bonito. Cachito de pura gloria. En el negro de tu pelo debo alzarse una corona. Tú vas a ser más que reina que será emperadora. Desde que vino a que arreglar todo en batalla se cambió y a su conjura singular más flores se ve rosar y brilla más el sol. Esta total transformación es un misterio maravilloso y al propio rey de Corleón le llama la atención y se pregunta sí. porque las flores de estos jardines tienen aroma de andalucía y se oye un eco de soleales hasta en el aire que se respira porque conmigo vino mi tierra con su alegría con su reala que antes que reina soy de Granada y antes que nada soy española y el rey que se olvidó de su realeza se convirtió en pasallo y dijo así Eugenia de Montifo hazme con tu amor feliz yo en cambio voy a hacerte de mi Francia emperatriz Eugenia de Montifo si te entregas a mi amor serás tú más que reina dueña del emperador por ti las flores de estos jardines tienen aroma de andalucía y se oye un eco de soleales hasta en el aire que se respira Eugenia de Montifo hazme con tu amor feliz yo en cambio voy a hacerte de mi Francia emperatriz Eugenia de Montifo ambiciona solo amor serás tú más que reina dueña del emperador he ¡Gracias! Ay, por Dios, Florian, tranquilícese. Enseguida tendremos noticias. ¿Y por qué no se lo ha dicho usted mismo como yo le dije? Porque pensé que si yo le soltaba de sopeto a una madre rosa, que te casabas con ella de verdad, se me desmaya. Pues a don Justo no ha querido ni escucharle. Bueno, pero no te preocupes, que ahora he mandado a que se lo cuente a Acacia. ¿Acacia? Claro, porque con su tartamudez se lo tiene que contar poco a poco, quiera o no quiera. La catástrofe, la catástrofe. Ya sabía yo que esto no podía acabar bien. ¿Qué pasa? Cálmese, don Justo. Acabo de hablar con don Cándido por teléfono. Y por lo visto su madre de usted ha hecho de aquí a Araceli a su tío por embustero. Pues ya lo sé. Y entonces Araceli le ha contado todo a don Cándido. Y este dice que va a volver a comprobarlo. Y que como sea verdad lo que le hemos dicho, además de no comprarme a mí el periódico, va a enterarle a su madre de todos nuestros embustes. ¿Eh? ¿Pero qué embustes? Pues calcule usted, que ni María Rosa es mi sobrina, ni esta señora es mi mujer, ni Felipe es mi hijo. ¿Es posible? Ah, pues eso sí que no lo puede saber mi madre. Si no es verdad, hay que hacer que lo sea. ¿Eh? Usted mismo se casa mañana con esta señora. ¿Yo? Eso ni lo sueño. ¿Cómo que no? O se casa usted con ella o le ahogo. Y así me gustan los hombres. Ya le dije que antes de una semana estaba casada. Si las rayas de la mano no pueden fallar. Yo necesito que María Rosa sea sobrina de usted. Y el mejor procedimiento es que usted se case con una hermana de su padre. Pero yo no soy la hermana de Don Pito. ¿Ah, no? No. Hermana mía. No, señor. Bueno, para no perder más tiempo. ¿Es usted padre de María Rosa, sí o no? Caballero. La duda ofende. En ese caso es preciso que ustedes dos sean hermanos. Caray. ¿Y cómo se arregla ese parentesco? Muy sencillo. ¿No tiene usted una hermana? No, señor. Yo la única familia que tengo es mi prima Agapita. Pues ya está. Usted se casa con Agapita. ¿Yo con Agapita? Sí, así su hija de usted será hija también de Agapita. Y por lo tanto sobrina de la prima de Agapita que es esta señora. Y por afinidad sobrina también del marido de la prima de Agapita que es este señor. Así que todo resuelto. Ustedes matrimonio y ustedes cuñados. Eso es. Y Felipito es hijo suyo por ser hijo mío. Y la Acacia es hija nuestra por casarse con Felipito. Cuenta, ¿qué ha dicho María Rosa? Que no se moleste. ¿Pero cuándo le darán a esta chica otro susto? A ver si se le pasa. Que no se quiere casar con usted. ¿Cómo? ¿Se ha dicho eso de verdad? ¿Que no quiere casarse conmigo? Naturalmente que no. María Rosa. La hemos pringado. Pero usted no estaba tan enamorada de Florian. Locamente enamorada, sí. Pero de un Florian al que yo había imaginado completamente distinto del que en realidad es. Anda, vámonos, padre. Escúchame. Tú no sales de esta casa sin oírme. Suélteme. ¿Pero qué puedo hacer para casarme contigo? ¿Y piensa usted que yo puedo unirme a un hombre que me ofrece su mano solo para evitar que le deshereden? ¿Pero qué concepto tiene usted de mí? Yo no he pensado nunca eso, María Rosa. No se canse, Florian. Lo he pensado bien. Tanto que para no arrepentirme le he dicho toda la verdad a su madre. ¿Cómo? ¿Mi madre sabe? Todo. ¿Y qué ha dicho? Me ha dado esta carta para usted. Y se ha marchado a San Sebastián. Escúchame. Diga lo que diga esta carta. Quieran o no quieran en mi casa saber de ti. Solo hay una cosa en el mundo que me importa. Y es que te quiero más que nada en el mundo. ¿Podrás creerme, María Rosa? Florian. Así. Así quería yo verte. Altiza, la sole. ¿Mamá? Señora. Padre. Ay, qué alegría, padre. Qué alegría. Si no podía fallar. Es el signo. Ahora resulta que es la madre. Menuda metedula de papa. Pero, ¿están ustedes diciendo algo? Tú conmigo y aquí. A callar. María Rosa. Gloria. Han bastado cinco minutos tuyos de indiferencia para darme cuenta de lo mucho que te quiero. Para mi amor esclavizar. Cinco minutos en la vida. Si de emociones están llenos. Se llalarán nuestro destino. Cinco minutos nada menos. Cinco minutos te bastaron para mi amor esclavizar. Cinco minutos muchas veces valen por una eternidad. Cinco minutos en la vida. Cinco minutos en la vida. Si de emociones están llenos. Se llalarán nuestro destino. Cinco minutos nada menos. Cinco minutos. Se llaman un descanso. Cinco minutos. Para mi amor esclavizar. Cinco minutos muchas veces valen por una eternidad. Se llaman un descanso. Cinco minutos. Sueños de mujer que me hablarán de bellas ilusiones Sueños de mujer que adornarán perfumes de quimera Vuela el corazón que siempre va tras locas ambiciones Sueños de mujer que llenarán mi vida entera Soy él que tu amor era mío Sueños de mujer que mi boca besó Y después, al volver a la vida De noven el alma recuerdos de aquellas palabras tan bellas Que al fin escuche Música 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 ¡Gracias!